Bueno, andamos en el río Torola, gran rillón, hasta la garrucha, ahí es donde me va a mandar la Rosy volando. No, la tina no. Y yo la voy aquí a la chupetilla, está descolorada la boca. Ay, perdóname, Katy. Ay, no. ¿Y vos? ¿Qué te pasó? Espera, que no, que yo me quedo, yo estaba así. Yo vengo aquí y ella pone la frente ahí, fíjate, pero yo vengo ahí, me puse así, ella estaba ahí, y yo me levanté así, a quítame la espinola. Yo no te entiendo lo que decís. Ay, no, Katy, perdón. Esta, Rodi, está dando gusto con ella sin cuya, ¿cómo es? ¿Sin cuya, llama? Mira. ¿Sin cuya? Hasta la sangre del gran pejazo que le di. Mire, como que la han besado, le han pagado una buena besada a la Rosy. Vaya bolo de estar escupiendo. Me trae una amiga rellena, que se me cayó. Dios mío. Besada. Besada, pues. Yo no sé qué es eso. Solo modelos, andamos, mano. Claro. Vamos allá, pues. Pase, pues. Quiero ver si me tiro de esa garrucha yo. Dios mío, ¿y ustedes van de aquí perdidas andan? Ahí van las señoritas lindas, ve. Guapísimas. Síguela, Rosy. Seguimos con la continuación del video. ¿La continuidad? La continuidad. ¿Mire? Sí. Ay, espérense, se cae un palo en el ojo. Dice. ¿Cómo era? Una rama. ¿Qué le pasó? Ay, no, mira. ¿Y quién la tiene en ese palo, pues? Es que yo quiero cantar también la canción. Una rama sembrada en la arena, en el hoyo, en la orilla del mar. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Se acuerda? Enseñamela. Una rama. Una rama sembrada en el hoyo, en la arena, en la orilla del mar. No, es como que estraba la lengua. Saluditos, saluditos a todos los escritores que nos ven en nuestro canal. Saluditos. ¿Usted ya está bajada? Denle, usted ya está bajada. Bájese para abajo. Bájese para abajo, niña. Bájese para el suelo. Panza abajo. Cuño arriba. No, no es así. Perdón, ni dispensa. Una atarraya hubiera sido buena aquí. Le digo, pues, que incachabilidad. Es que la cardacha no se puede... No tiene una atarraya. No se pone busa. Para tirar al baile de pescar. Hubiéramos agarrado pescado. Uy, ¿qué se está viendo ahí? Uy, yo he río, yo he venido. Yo no sé para qué trae caleta. El agua está sucia. La atarraya, lo que íbamos a ver. Hubiéramos agarrado un montón de pescado. Toma, mira, ¿cuánto? También está ahí, está volado. Así no se puede que haga ir a caer con... No van a quedar trabadas ahí. Allá. Allá va a dar con la jeta, allá va. Es que así no se pasa. Gracias, hoy yo que viene ayer. No la voy a dejar trabada ahí, Rosy. ¿Por qué? Allí la cartera. No, no me trajo. Mamá, es bicha, espérate, que me pase. Señor. Es que me va para atrás. Es que me agarra y no hay que me atraves el estilo. Lo que yo no sé es para dónde vamos a correr porque los chuchos ya están toreando la parte. Yo me voy a dejar para abajo una piedra. Bueno, tío, venga. Bueno. Venga. Ya vamos llegando. Ahí está la garrucha. Hoy sí me cuelgo de ese bolado. ¿Y se va a colgar, Rosy? A pasarse para el otro lado. ¿Qué le pasó? Algún huiste. Ay, creo que me sace el dedo. Ay, qué trompeoso. Santo Dios. Este gran rillón crecido. Está súper crecido. Esto sí volvió, mamita. Está pano. Es esto que me quedó el dedo. ¿Y cómo se dobló? Me quedó pano. ¿Y cómo se dobló? ¿Y qué? Por ir volviendo para el otro lado. ¡Pum! Me pegué a la piel. Aquí es conocido como los burrones, ¿eh? Allá se ve más que el día va. ¿Hasta allá? Hemos caminado bastante. Sí. ¿Allá? Allá, allá es Honduras. País del que pronto voy a ser si me caso con un hondureño. Ah, cabalba. ¿Si se la lleva algún suscriptor? Sí, algún suscriptor de Honduras que me lleve. Lo bueno es que me queda cerca para ir a traerla. Ajá, pero allí nomás, o lo que es, es, ¿cómo se llama? Frontera. Pero para llegar hasta donde me va a llevar, está lejos, como cuatro horas caminando. ¡Santo Dios! Porque aquí no hay carretera. ¿No hay carretera? No, están... O sea que aquí para pasarse para Honduras solo es monte. A pie, sí. Ah, ya. Si allá ya es Honduras, vamos allá. Aquí es los burruchos. Ah, mira que ahí donde está ya montada. Aquí está en la garrucha. ¡Vente, Juan! ¡Venga, Juan! Sabía que antes acá vivía una sirena. ¿A dónde? Ahí. ¿Sirena? Sí. Y no. Ahí. Muchas personas también. ¿Usted también? ¿Y cómo son las sirenas? Ah. ¿Cómo son las sirenas? Como personas, como pescados. Pero de la cara, ¿cómo son? Como... como uno. No le creo. ¿A mí la jota qué? Bueno, ha de ser feo eso. Mírenla aquí en Kardashian. ¿Dónde está montada ya? No. Bueno. Aquí retomando cámara, ¿verdad? Como aquí es necesario que todos demos la probada. Que todos grabemos. Para que... Para que todos aprendamos un poquito. Ahí era un... Era una cosa que habían hecho para la bomba del agua. Pero pues ya ver, Río, se la llevó. ¿Y si es que ahí se puede pasar para el otro lado? Sí, aquí. ¿Y de dónde se puede? Ah. Vamos a ver. Yo quiero montarme, pero quiero que... Montar, ven, ¿qué? Sí, ¿eh? Ese río Torolán. Vente, Juan, para acá. Yo quiero pasarme, Rosy. Sí, espéreme. Ahorita la voy a pasar. Qué bonito río. Todos esos cerros que se ven allá es Honduras, miren. Y aquí es el salvador. Aquí, aquí es el salvador. El salvador de nosotros vivimos. ¿A dónde? El salvador de nosotros vivimos. Miren. Espéreme, no me vas a ir para el barranco. Estás me vas a llevar el día. A la Kimberly, toqué a un monstruo. Y le digo, mira cómo huele el culo. Y ya no va a bañar. No te puedes bajar. Bájate ahí por la raíz o por el par. Una ola deja a mi abogu. ¿En cuál? Uy, mamá. Y eso es una poza, pero como está tan crecido y tan fuerte ahorita, hasta chorreras. ¿Mir? De esa punta, de ese bordo, de ese piscachón, ¿cómo le llaman? Penachón, le decimos nosotros. Picachón, picacho, le decimos nosotros. De ahí nos tiramos a caer ahí, ¿mir? Y de aquí también, de este a caer ahí. Está calmado. Ay, Dios, ahorita así como está, no sale con vid. En los videos anteriores, ya han salido, se han tirado, se han tirado, se han tirado con nosotros. Ajá. Porque la pasada es que vinimos con la lucha. Ajá. Y se tiraron de ahí. Vaya, quiero pasar a la King. ¿Será que se puede ahorita, pero está amarrada? Bájate para soltarla primero. ¿A mí? Sí. Yo no muera. Primero va a salir. Vaya, pues, vení, vení, detrás de cámara. Yo me quiero ir primero. Yo primero. Ella va a ir primero. Pero hay que volverlo a amarrar como estaba. No, 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 no. Me voy a pasar para Honduras, mira, a ver si hay algún suscriptor allá. Ay, Jason Díaz. Ajá. ¿Cómo aquí no me... Jason Díaz? No, no, no voy para Honduras. Allá te voy, Jason. Allá te voy. Jason Díaz, eh, vea. De la niña, la rama. Vaya, sube. Yo primero, vaya, para quitarle el miedo. No, no sé. Para quitarle el miedo, vaya. Hola, para quitarle el miedo. Para ver. Retome cámara, pues. Bueno, me voy a pasar la Kimberle para que me dé valor a mí porque yo soy miedosa. ¿No te vas a poner volteada para allá? ¿Volteada para allá no es? Como sea. Como sea. Ya. Ay, qué miedo me va a dar. Ay, no. Ay, Kimberle. No me dejes. No me dejes. No me dejes. Y para regresar, ¿cómo hace? ¡Lanzo, abro en la puerta! Ay, Dios mío. Aquí la está mandando. Mira, ya no la quiere, Rosy. ¿Rosy ya no la quiere? Mucho pide. Mucho gasto. Ay, Dios mío. Mira, ¿dónde está? Ya, ve. Mira, a ver qué está viendo. ¿Y qué está viendo? Ay, delineada que hasta los pies de Mese. Ay, lo trae de nuevo. ¿Y por qué te repetiste? Kimber, anda a buscar a Jason. Ay, ya no puedo. De regreso. Ay, están jalando ya porque... Ay, ahí viene Kimberly. Ay, ahí viene Kimberly. Ay, me da miedo. Ay, me da miedo. Ay, me da miedo. Ay, me da miedo. Dice la Sandri que le da miedo. Yo la mixta no voy a mandar. Me reviento. La verdad no voy en que se va a mandar reventando esto. Pero para mucho se va a perder. Ay, pero ¿cómo no? Porque ya tengo miedo. no te pongas tan... no no te pongas tan... agárrate bien porque lo voy a montar porque vaya bien abajo porque agarrate fuerte agarrate fuerte mamá estoy chorrando ay no me dejan así ay ya está llorando lo vemos y ni alcanzas el agua salud ya me voy se lo pasas ya está chillando creo que estoy ya llorando está no no subas las patas así ¿por qué subes las patas? me quiere me quiere no me quiere suelte la no me no me no me quiere no me quiere no me quiere ¡A la vaina, ¡halo! ¡Halo, Sandra! ¡Suscríbete! ¡Muy bien muriéndose del miedo! ¡¿Por qué se llaman los ojos?! ¿Por qué se llaman los ojos? ¡Me da miedo, me parezca! ¡Y ahí es que el avión pasaba junio! ¡No vieron pasaba junio! ¡Ay no! ¡De escalofriño que traigo! ¿Y qué traes? ¡De escalofriño! ¿Y por qué? ¡Tranquilita! ¡No te he ido hasta el otro lado! ¡Mándame pues! ¡Ya no diré! ¡Muy yo! ¡Ah! ¡Dónde trae esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La cat! ¡La cat! ¡La cat! ¡I love you! ¡Una la mafia te ves! ¡Ay! ¡La cat! ¡Apa' acá! ¡Apa' acá! ¡Apa' acá! ¡No te he ido, ¿ya? ¡No te he ido! ¡Mere la niña y que además a mí se... ¡Ay! ¡Señor! ¡Apa' acá! llegamos al final del video esperamos les guste bendiciones a todos se les quiere mucho dejen su like, su comentario activen la campanita y nos vemos en el próximo